¡Hola! Soy Yanet. Hoy día vamos a hacer una receta muy rica que es pollo a la francesa. Es muy práctica, fácil y no demora mucho. Tiene pocos ingredientes. Los ingredientes que tenemos son cuatro pechugas de pollo. Están limpias, secas. Y bueno, tenemos también dos huevos ligeramente batidos. A estos huevos le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y también vamos a echarle media taza de harina. Igualmente, a la harina igualmente le vamos a condimentar con un poco de sal y un poco de pimienta. Lo cual vamos a proceder a moverlo y vamos a... Vamos a cada pechuga de pollo la vamos a mezclar en harina. Luego vamos a pasarlo al huevo. Le pegamos el condimento que le hemos echado. Es exactamente igual a la harina. Le voy a echarle un poquito más de sal. Ahora, acá tengo este condimento que es el... Ayinomoto, porque es un sazonador. Eso le podemos echar si es que deseamos. También tenemos dos limones esprimidos. Ahora procedemos a cada pechuga mezclarla con el huevo. Y luego de acá, inmediatamente va a ir a la sartén. Voy a hacer todas las demás igual. Ok, la sartén ya está caliente. Entonces vamos a proceder a echar cada presa de pechuga. Vamos a echar de cada presa de pechuga. Ok, vamos a prender el... Vamos a prender la luz. Ok. Así procedemos. Tres minutos por cada lado. Dejamos tres minutos por cada lado. Pasaron los tres minutos. Vamos a proceder a voltear cada pechuga. ¿Ven? Miren cómo quedó. Aquí está haciendo las pechugas. Vamos a echar de... Este es media taza de caldo de pollo. Media taza. Media taza de vino blanco. Mezclamos media taza de vino blanco. Y echamos tres cucharadas de jugo de limón. Que aproximadamente son dos limones. Pero vamos a ver cuánto... Depende de los limones. Vamos a sacar uno, cinco, dos y tres. Ok. Entonces vamos acá. Ahora procedemos a echar los líquidos. Echamos los líquidos acá mismo. Y que reduzca un poco porque ya hemos echado el vino. Mientras se está reduciendo el vino con el caldo de pollo y el limón, vamos a cortarle como unas dos cucharadas de perejil. Y vamos y lo colocamos a la preparación. Y lo salve. Hemos esperado dos minutos. Ahora sí vamos a echarle la mantequilla. Echamos mantequilla que se disuelva para luego echarle el perejil. Las dos cucharadas de mantequilla ya están disueltas. Ahora echamos el perejil. Dos cucharadas de perejil. Más o menos son dos cucharadas. Rectificamos sal y pimienta para luego proceder a echar las pechugas y que se vuelvan a cocer ahí. A este punto le ponemos las pechugas. Acomodamos las pechugas. Y vamos a esperar como unos ocho minutos para apagar el fuego. Listo. A este punto ya apago el fuego. Miren cómo quedó. Es súper, súper rico. Voy a apagar para emplatar. Así quedó nuestro pollo a la francesa. Miren, se ve muy rico. Es bien rico, sabroso. Anímense a hacer la receta y me hacen algún comentario. Nos vemos en la próxima.